Pues básicamente, sabiendo que Ethereum ha tenido bajadas de este tipo, como estamos viendo aquí, de 94%, Ethereum, la segunda moneda más grande por capitalización de todos los criptoactivos, está llegando a un punto de venta. Una antigua línea de tendencia donde casi siempre, con excepciones, se ha dado la vuelta. Estamos viendo que es una línea bastante antigua que viene ya desde abril de este año y que siempre ha marcado unos máximos decrecientes. ¿Qué hará esta moneda? ¿Serán oportunidades para venta? ¿Dónde? ¿En qué punto de cotización de precio serán esas oportunidades? Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis queridos inversores? Esto es Inversión Cripto, yo soy Nacho. Y dado que Bitcoin no se ha movido casi nada de ayer a hoy, vamos a dedicar este vídeo a Ethereum. Muy bien chicos, pues estamos en Ethereum contra el dólar en gráfico diario. Bueno, lo primero, como siempre te digo, suscríbete y dale like a este vídeo porque son las dos maneras que tienes de apoyarme. Y además son las más efectivas, son gratis, no te cuestan nada y me ayudan un montón. Así que muchísimas gracias. Lo siguiente, lo que estamos viendo en este gráfico, es que esta línea de tendencia, como os acabo de decir en la introducción de este vídeo, viene ya desde abril, como estamos viendo por aquí abajo, ¿de acuerdo chicos? Y que en todos estos puntos el activo se ha dado la vuelta. Sí que ha tenido una especie de bull trap por encima, aquí, antes de lo de FTX, pero después se ha metido debajo otra vez. ¿Y dónde ha ido a parar? ¿Dónde ha ido a apoyarse? Pues básicamente a los 1.100 dólares, no una vez, sino dos veces. Por lo tanto, se está acercando a puntos de venta. ¿Piensas que puede superar esta línea momentáneamente para ir a tocar los 1.400? Pienso que es una posibilidad que se podría dar, no pienso que sea lo más probable, lo más normal es que Ethereum llegue aquí, a la vez que Bitcoin llega a los 17.000 más o menos, o 18.200. Y en estos puntos Ethereum se daría la vuelta, tendríamos oportunidad de sort en los puntos de 1.300, 1.280 dólares, para luego darse la vuelta el activo e ir a los mínimos de los 1.100 dólares de nuevo otra vez. ¿Qué estamos viendo no obstante en gráfico de 4 horas? Estamos viendo que no ha parado de subir el activo desde el día 22 de noviembre. Estamos en una leve sobrecompra, no hemos tocado la línea roja del RSI, que ya sabéis que son los 75 puntos, lo cual indicaría sobrecompra, pero sí que estáis viendo que cada vez que roza esta línea ocre, que es la que viene desde hace muchísimo tiempo, la que acabamos de explicar, y siempre que la toca se da la vuelta en estos puntos, aquí, aquí ni siquiera ha llegado, aquí... Y aquí también está empezando a dudar qué hacer el activo. ¿Piensas que hoy se va a desplomar Ethereum? Para nada. Simplemente estamos en sábado y no creo que haya mucho movimiento hoy, pero mañana podría empezar a moverse el activo. Y ya que estamos en tanta sobrecompra, pienso que ya sea desde aquí o desde la parte de arriba de la línea de tendencia de la directriz bajista, debería darse la vuelta Ethereum para buscar otra vez los 1.100 dólares. Y por cierto, Nacho, ¿dónde esperas a Ethereum de aquí a unos meses sabiendo que Bitcoin lo esperas en los 9.000 dólares? Pues básicamente, sabiendo que Ethereum ha tenido bajadas de este tipo, como estamos viendo aquí, de 94%, si proyectamos desde máximos históricos un 94%, pues evidentemente nos salen precios casi irreales de 280 dólares, que no podemos descartar, pero me parece poco probable que Ethereum vaya a perder desde máximos, con todo el desarrollo que ha tenido estos últimos años muy importante, un 94%. Pienso que va a bajar menos, que puede bajar un 93% o un 91%, es decir, hasta los 450 dólares o los 350 dólares. ¿Por qué? Porque aparte de ser porcentajes más realistas, sabemos que Bitcoin va a bajar menos que la mayoría de activos. Si Bitcoin en el cripto invierno, aquí en 2018, bajó un 84% y Ethereum bajó un 94%, las probabilidades de que baje Ethereum más que Bitcoin ahora son bastantes. Por lo tanto, podría bajar a estos puntos. ¿Por qué estos puntos? Bien, porque tenemos referencias técnicas, un máximo, un mínimo antes del bullrun de 2021, un máximo aquí, que antes era mínimo, también un máximo aquí. Estamos viendo que es una zona de mucha comercialización de Ethereum, entre los 350 y los 450 dólares. Todo este rango resultan, para mí, por lo menos, puntos de compra, sin ningún tipo de duda en Ethereum. Que preferimos comprar en 450, aunque luego baje a 350, para asegurarnos entrar en precios bajos, es una estrategia totalmente válida. Los mayores analistas, los mayores inversores, siempre han entrado mucho antes de tocar los mínimos, para asegurarse entrar cerca de los suelos. Os pongo un ejemplo, si compramos Ethereum ahora, no es una buena compra. Tiene que claudicar todo el mercado, y no hemos visto la claudicación del mercado. Pero si entramos en 450 y el activo sigue bajando unas semanas más, no pasaría nada. Nos tragamos esa caída, si tenemos más liquidez, promediamos evidentemente por debajo, y después simplemente esperamos a que pase el invierno, aguantamos, holdeamos nuestros Ethers, y esperamos a un mercado alcista. Recordad que Michael Berry, antes de la crisis de 2008, estuvo casi dos años en short en sus activos, mientras el mercado seguía subiendo, pero sabía que el mercado se daría la vuelta en algún momento. Por eso estaba en short. Nosotros sabemos por el análisis fundamental, que no os voy a meter en este vídeo, porque no tiene sentido, ya lo sabéis de otros vídeos, que todos los mercados, tanto de las criptos como de la renta variable, tienen una probabilidad altísima de claudicar en los próximos meses. Por lo tanto, nosotros no estamos comprando de momento. ¿De acuerdo, chicos? Y si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete, te lo repito, dale like, y mírate el vídeo de Bitcoin de ayer. Hasta luego, chicos.